¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Bienvenidos al Círculo Primeros! Bienvenidos a casa, es un placer estar esta noche en Madrid. En este sitio siempre me he llamado para cantar de invitados, que es la que tocamos todas nuestras canciones de aquí. Y os veo muy bien sentaditos a todos. Espero que estéis todos. Venimos preparados para la chapa de la Unión Parque de Horas. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!